¿Sabía usted que los jurados electorales especiales son órganos administrativos y jurisdiccionales que entran en funcionamiento cada vez que hay procesos electorales en el país? Ya sea para las elecciones regionales, municipales, generales o revocatoria, los jurados electorales especiales se instalan en todo el territorio nacional para administrar justicia en materia electoral. Los jurados electorales especiales se encargan de fiscalizar en cada jurisdicción de su competencia la propaganda electoral de los candidatos y sus organizaciones políticas, la publicidad estatal y el principio de neutralidad política de las instituciones y funcionarios públicos, así como fiscalizar la lista de candidatos a las elecciones. Además, resuelve la impugnación de las actas electorales luego del conteo de votos. Los jurados electorales especiales están conformados por tres miembros. El representante de la sociedad civil es elegido en audiencia pública a través de un sorteo. También está integrado por fiscalizadores, quienes reciben las denuncias de parte de los ciudadanos o las realizan de oficio. Como usted puede visualizar, el jurado electoral especial está integrado por un representante del Poder Judicial que lo preside, está integrado por un representante del Ministerio Público y está integrado por un representante de la ciudadanía. Y las decisiones se toman por colegiado, lo cual garantiza la independencia, la imparcialidad en las tomas de decisiones, en tanto sus representantes son de diferentes instituciones de la Administración de Justicia, como es Poder Judicial, Ministerio Público y también importante que esté la ciudadanía representada. Las resoluciones emitidas por los jurados electorales especiales pueden ser apeladas y resueltas en segunda y última instancia por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones.